Oración a la llaga del hombro de Jesucristo. Oh amabilísimo Jesús, manso cordero de Dios, yo, miserable pecador, saludo y adoro la sagrada llaga de vuestro hombro, donde habéis cargado la apresada cruz. En esta sagrada llaga vuestra carne fue tan desgarrada que hasta el mismo hueso quedó expuesto a la vista, y esto en turno os ha causado una angustia profundísima. Esta aflicción fue más aguda que todas las demás heridas en vuestro benditísimo cuerpo. Oh mi afligísimo Jesús, os adoro, os alabo, os glorifico, os doy gracias por esa sagrada y muy dolorosa herida. Por medio de ese agudísimo dolor y por aplastante peso de la ponderosa cruz, os suplico que tengáis misericordia de mí, que soy un pobre pecador, perdonad todos mis pecados mortales y veniales, yadme en el camino al cielo y por el estrecho sendero de vuestra sagrada cruz. Amén.